El menor veniendo roca con dos potes y una tana Los cótomos de madrugada le rompen la ventana Los frailes de llama, la capital completa Así mismo están los campos, le dan a atacar manecas Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres shoten, DR, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres shoten, DR, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres shoten, DR, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres shoten, DR, eres chivato, chivato Pa' que tú, 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 pa' que Así mismo están los campos, le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta y ley, ella pasa fresca. Esa diablona me vació, ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro le damos lo que apareca. De la para, pan del mono, ahí están los menores muestros. Los tigueras puedan a mí, el que se pasa lo lamenta. Ella está ricky paseándose con un peine de treinta. Los tigueras puedan a mí, el que se pasa lo lamenta. Ella está ricky paseándose con un peine de treinta. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote, el DRN, chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote, el DRN, chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote, el DRN, chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote, el DRN, chivato, chivato. Chivato, chivato, chivato. Chivato. Mi cortato, ¿tú estás loco? Quédate más a su gamba. Los muchachos van por ahí uniformados como una ganga. Certificados los carros. Como la ley lo manda, tu que estás a anti me levanta, me jucha y te manda. Al final ser y te corta. Tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte. Yo tengo los contactos en Europa y en el norte Un pare mío que está subiendo que me hinchincha, que me monte De hecho ahora que estoy bonito, pero me vi hasta en el monte Con valor pa' cruzar hasta de polizote Todo lo que tengo es mío nadie me puede hacer fronte No hay manga, es sin humilde y que la demás no te arropen Nada más no te sofoques que hay demasiados metales La red de chuque es grande y yo no puedo controlarla Los cueros son focaos, nada más me dicen ya me sale Si me hallo la y yo no voy lejos pa' doblarla Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote El DR, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote El DR, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote El DR, eres chivato, chivato Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Pa' que tú quieres, pa' que tú quieres, pa' que tú El DR de Chivato, Chivato, Rochi, el alcalde, la Máxima, el que sabe del movimiento, Candeliel, Cristóbal Colón, el que descubre, Leo, pa' que tú quieres mi contato, pa' debarantar la conexa, la Máxima de Máxima, vamos ahora, niño. Eh, días de colores, son el 100, apagando vela, ya que lo sé, ¿verdad? Eh, Chiqui de Gua, Chocopey, Brian, Minka Limba, de los que cobran, chiqui que da bala con cari. Rochi, Mike Tower, Minka y Nicole, este es el ritmo oficial, ella como que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya, porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir más hermanito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara, yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala, ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajadas. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Niño, cuántas veces te lo tengo repetir, yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí, yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una zeta contigo, si quieres llámame y voy, pero no pagues por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, hipnotis, te pasa jodiendo pa' que le desfollow, él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco, en Wallet, chao, eres mi cuerpo viciao, no puedes salir de eso, te vas buscando esa guita, se perdió en los ex. Si no soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hago con ellos. Ya no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo y eso es que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un leather, si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir, la que tiene más primo, nueve bocas tiguerones, hemos pasado por lo mismo, el sentimiento no deja que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueños como un niño. Cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo, con números callejero quedan atrás como un cepillo, te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop, vete a juicio a fondo, tú verás que eso se detonó, mono, se le advirtió, pero se empantó lo cromo, el miedo es mío que la mate, ay si la vuelta es un bobo. Te usé a ti pa'l video, pero todo fue un mediante, ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere este gane. No es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Se tiró el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales, averiguo con los chukis y esperia que hay que entregarles que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y mari. Patilla, 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 patilla y mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari, pa' ti ya y Mari, con los ojos chinos. En circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino. Soy una para y como un tigre maquino. Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entando por los matorrales. Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarles que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, ya y Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, ya y Mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari. Pa' ti ya y Mari, pide lo que tú quieras. La Z de Haydo Pena en la mariconera. La cara tapa, la prenda en la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente. Una batida caliente, no le paro nada. La feria que gasto, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente, si no asaron con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo puedo fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el chucheo, el pollo, el pedazo de loco. Yo no metí aperto, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacatar. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, ya y Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog en el party, ya y Mari. Pa' ti ya, pa' ti ya, pa' ti ya y Mari. 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 ¿Qué es lo que guagua? Rojo G. Leo. Saben de vos. Vamo' ahora. Vamo' a mi blog. Pa' ti ya y Mari. Triple 03. Party, 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 party. A mí, a mí por lo menos, por lo menos a mí tú no me vas a ver en esa esquina. Ellos, ellos sí, porque ellos son los tiguerones. Yo no, yo lo que estoy escribiendo y vaina. Recuerdo que estaba lloviendo, casi oscureciendo. En la esquina fumando, ñoño y su pana. Julio en el punto. Un día normal, sin mucho ambiente. A las cinco de la tarde se escucha y vienen la gente. Ñoño sale corriendo, pero le frenan de frente. Y una guagua de homicidio, se apean los agentes. Ñoño jala por lo de él, la rabia no le faltó. Mira pa' atrás buscando a Julio, Julito lo abandonó. Mira pa' arriba y dice, bueno, ¿estás con Dios? Si te malas, te mueres. No seas uno que lo tiene engañolao. Mentira, desgraciado, yo también estoy armao. Ya estoy jacto de pagar vaqueo y que me salga un virao. Estoy de chiquillo y yo estoy desprogramao. El primero que se empate. Juro que lo voy a dejar tirao. Ñoño, espérate, le dice el comandante. Son par de preguntas que yo quiero hacerte. Que pregunta, ¿de qué? Seré yo informante. Tú un beso mediante, pa' que no nos matemos. Ñoño, entrégate, posee a la gente. No vayas, che, que una bala se escape y te mate. Entrégate y suelta el alma. Cuando la marea sube, no hay que tener la calma. Entrégate, posee a la gente. No vayas, che, que una bala se escape y te mate. Entrégate y suelta el alma. Cuando la marea sube, no hay que tener la calma. Ñoño, decida entregase ante cámaras y celulares. Y por sus familiares que estaban llorando. En un minuto lo tenían rodeado, en el piso tirado. Recogen el alma y se lo llevan al posao. En el barrio sonó que Ñoño estaba muerto. Que lo hubieran matado y hubieran desaparecido el cuerpo. Por mal momento pasaba su familia. Pero su madre decía que su hijo seguía con vida. Una tarde le llega la noticia a su mamá. Que su hijo está vivo, que tenga felicidad. Que felicidad ya sale corriendo, llorando, gritando. Con deseo de verle a su hijo. Cuando llega no se lo permiten ver. Porque de seguro ni lo iba a reconocer. A Ñoño le di golpe. Hasta no poderle. Ella inocente preguntaba si le dieron de comer. Eh, doña váyase que su hijo está bien. Le dice Saturnín, solo hay cosas que tiene que resolver. Y es que a Ñoño lo buscaban pa' que buscan a dos gente. Que habían matado gente. Muy importante, tú vas a coger una vuelta. Le decía el comandante. Mejor será que cante, pa' que no te eches mente. Ñoño nadie habla, nadie tira pa'lante. Por lo tanto, le hicieron un expediente. Lo obligan a la muerte de la gente importante. Lo mandan a juicio. Deja que yo te cuente. Ñoño, entrégate. Puse a la gente. No vayas a cheque. Una bala se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, hay que tener la calma. Entrégate. Puse a la gente. No vayas a cheque. Una bala se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, hay que tener la calma. Ah, ah. Ñoño cayó a la victoria por el porte de arma ilegal. De la muerte de la gente no lo pudieron culpar. El diputado es inocente, dijo el magistrado. Pero aquí abre dinero y como quiera lo ficharon. Aló, mami, soy yo, Ñoño. Yo estoy bien. Ay, mi hijo, pero ¿qué fue lo que te hicieron? Tranquila, mami, no se vaya a morir por eso. Que yo estoy vivo, gracias a Dios. Yo lo que estoy es preso. Mejor frenan de Julito pa' que me mande par de pesos. Que estoy en la victoria sin ni uno y con un yeso. ¿En la qué? Si mami no la quiero, voy llorando. Que usted sabe que la quiero y quiero que se mantenga orando. Los días pasan y Ñoño maquinando. ¿En quién fue que lo vendió? De odio se está llenando. En el barrio se estaba rumorando que Ñoño estaba a 20 y su amigo fue que lo tiró pa'lante. Que amigo, mi hermanito, que nos queríamos juntos. Que cuando dejó de fuera lo puse a trabajar en mi punto. Cualquiera traiciona en este mundo. Pero la última persona de quien yo dudaría sería Julito. Que lo que Ñoño soy yo, Nandito. Da la luz. La luz pa' Hernando están en Puerto Rico. Que heavy cruzan el charco y yo casi me encharco. Pero está un mío y ya mató a cualquiera por Nandito. Te mandaron un par de pesos. Y me pasan un dato. Te dato. Que el chivato fue Julito. Ese rapa. Que lo que wa wa wa. Rochi. Arroba Rochi RD. Verdadero Jepa. Chris. Raco. Adam. Música otro level. Los delincuentes están contentos. Volvió el rap dominicano. Planet Record. Vulcano Music. Team Wa Wa Wa. 27. Opa Opa. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así. Ahora que te depuro digo si la tipa así hay que comprarle los perfumes. Y todos los perros en la booty. Mami tú estás como Cuba. 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 Me tope con un par de chucas y dije, yo me la bebí. Fue quejar a los míos, el rato y yo ahí se la prendí. Yo le te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te depuro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros la abutí. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Opa, Opa, Opa. No sabes tú al que controla las calles. El dueño del movimiento, ¿eh? El alcalde. No tuve la maná. La mamichuda que está en uva. Y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora. Ando con el tuqui del ecuaje. Y lo que andamos es llenando la cuagua de uva y bombón. F1 en los controles. Nada. Tres, pizzeros, tres. La de veinte, doce, doce. Jornake. Caberín. Tengo un maná de movimiento en polarelo. Trae ese ramillete. Monta. Súbala. PPG. Tengo agua pa' el mundo estero. Rochi. En mi peste de la calle está prendida. Un vago pa' la calle con un bollo. Lo busco trabajando. Tengo la mano arriba. Es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Quieren quedar me van de mi cuarto que estoy gastando. Roomba. Esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Roomba. Voy a llegar la mañana. Si no me abre entro por la ventana. Roomba. Esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Roomba. Voy a llegar la mañana. Si no me abre entro por la ventana. Roomba. 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 Si no me abre entro por la ventana. Roomba. 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 Rumba, si no me abro entro por la ventana Rumba, me gusta el mamboteo La rumba empieza hoy pero termina el otro día Yo salgo por salir ya ni siquiera le fronteo Como me guacho el chasis y los bolsillos tan al día Me puse pa' la vuelta y se le echaron pa'l de peso a la alcantía Guardé la depresión cuando no había Ahora tengo la feria, rumba to' la noche Nunca estoy en Achoche, la calle te aprendía Y salgo pa' la calle con un gollo, lo busco trabajando Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, 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 si no me abren todo por la ventana. El cuerpo lo pide, me sale una rumbita, por todo lo que paseo y todos los días son de fiesta. ¿Cuánto me prestaste pa' yo ponerme ruling? Nos vimos siendo billing, hoy en día somos la meca. Amanecí en la calle cuando dije currú, yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud. Yo soy el que la prende, se ven mis numeritos, a toa con los míos y a los cocos me les quito. Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda, como dice el dicho, todo loco no se lleva. Con brisa que lo mueva, aquí estamos gozando, yo estoy muerto de risa y no es que me estoy curando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren todo por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abren todo por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abren todo por la ventana. Rumba, 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 rumba. El dueño del movimiento, el EURD produciendo, títido, que sabe del dembow, tontón 80 produciendo, que es lo que es guaguarrónchi, la alcaldía, el movimiento paralelo, hablamos ahora niño, tingua guapa al mundo entero, manuelito, guardo, el brailín, el chucky, el guanapo, el monocoblan, 24-7 estudio, el movimiento paralelo, hablamos ahora niño, despegue, el limán, el lujú, el alcalde, el presidente, el presidente, ok, donguito, LK. Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico, me visto en baja, solo que está degranao, también sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho marico, 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 alta gama, 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 alta gama. Alta gama, traigan champaña y mucho marico, no te puedo dar la lujo, operas con los federicos, un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle, el tigreaje lo predico, me estoy buscando, todo lo que vendo perico, no me pueden allanar porque legal lo que trafico. Tengo en mi contrato, la ruta por Puerto Rico, de que como por antojo y no siempre tengo apetito, Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi velito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico, me visto en pajazo, lo que está degranao, también sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, la misma gente sabe que no es drama, el tejido Milaneros, la Sogita y la Cubana. La bola planta, doy la vuelta, la manzana to' mi lado En un nivel que hago lo que me da la gana Me meto pa' el blog que me da lo mismo to' Eso está dentro de mí, lo sabe tú el que lo vivió Wiki que no falta, demora y trae un blog Da en la grama a la patilla, voy pa' la 42 Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones Tengo los cuartos, las almas y las conexiones Seguimos entrando en los callejones Yo sigo siendo un tigre para entrar a esta gama de patrones Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama ¿Qué es lo que? Guau, 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 Roche Alta gama, Candelier, el nuevo rico, no sabes tú, la cabo, iluminati El movimiento es paralelo, es mentira No sabes tú, Leo, RD produciendo Sabes el de Embodio y yo Eh, te guau una lula, para cero uno Coblan Tú sabes que lo que es verdad Tú no hay que decirte mucho Tú sabes que lo que es alta gama, nuevo rico Traigan champaña, whisky, mucho más rico Leo, vamos Hasta la muerte, oíste cabrón Me gustan las Chori, Dominicani y Boris No me importa si huele, yo le escapeo el coperis Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y llegó con pila de sangre en los hotelis La calle de nosotros, la calle de nosotros Nos Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, la calle de nosotros, si me falta te ploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos. De boca cualquiera te brega pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati. Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata. Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las John y Dominicana y Boris. No importa si huele, yo le escapeo el coperis. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeao' de una manada que son todos los chukis mío. Y el miedo que le tienen a la gregaña, la han bebito. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele ya a ti a mí, me yo te doy un kilo. Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de esos millones, ustedes nunca han guerreados. Segúrate, cabrón, que esos rufes se están blindados. Que por ahí me voy a trepal endemoniados. Brrr. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. De aquí nos traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando de mierda, dale cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, la calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brrr, brrr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guajua, guajua? Rochi, el alcalde, lo sabes tú. Ey, de cabra a cabra. Anuel, es mentira. Ey, y los Illuminati, la calle de nosotros. Fabián, dame la luz. Lagreña, F1, Chocofey. No nos cobran, tú sabes que lo que es, dame la luz Fabián Illuminati, 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 Illuminati Hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y el miedo que le tienen a la greña, F1 Con relación al accidente del Rochi RD Se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta Que lo que guau guau, Rochi Un bobito de la vida, tú sabes En mis dos años yo le hice la casa mami sin mangar Compré mi apartamento y ahorré una cosita más En mi mejor momento, en planes de mi gira Casi pierdo la vida, chocamos con la realidad Un mindi por lo que son puros Lo que no doblan es los bobos Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Un mindi por lo que son puros na' más Lo que no doblan es los bobos Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Yo brindo por lo que son puros Por lo que son reales Porque al final del día eso es lo único que vale Ya no le hago tiempo a gente Pero hay gente que a hacerle tiempo le sale Que han pagado con lealtad Y con eso tengo que pagales Compañero, casi sangre No por cosas materiales Gente que estuvieran ahí Sin yo bocearles no te envales Dime tú de qué me vale Deciste, aquí todos sufrimos Y cuando miro pa' atrás Ya hay otros que pasan lo mismo Todo tiene sus motivos Un guerrero no abandona Y cuando me ofligo Piento que el barbu no se cuestiona No tengo tanto pa' la treinta Otro profo por la loma Cuanto antes de los treinta No descendieron la lona Conforme a tu voluntad Me siento bendecido Gracias por permitirme Conocer a los amigos míos Estoy sufriendo, me río No importa, me estoy sanando Además es un privilegio Todavía está respirando Brindo por lo que son puros Los que no doblan es los bobos Niño Brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Brindo por lo que son puros Nada más Los que no doblan es los bobos Brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Son pocos pero existen Y mujeres purinas Los que se devuelven a bucate En la pista Hay que ponerle su bobo A ver quiénes resisten Quiero ver cuánto me extraña Quien ya no me necesita Brindo por tanta gente No importa donde te encuentres Si tú eres goti-goti Yo te voy a llevar presente Todos cuestan de repente No me aferro aquí, párate O sea, mientras puedas Pero trata de cuidarte Te vas a velar si tú roncaste Estoy claro de tu envidia Dios me arrodilló No tú me arrodillaste Me he visto muchas veces bobo, bobo, bobo Yo nací sin tener nada Porque el Señor me robió todo Hacía lo que confían Porque tampoco fui yo solo Pero mi garganta y mis oraciones Me sacan del lodo Me quedo con lo mío Y no lo dejo solo Lo malo de ser real Es que este break es uno del coro Un bindi por lo que son puros Los que no doblan es los bobo Niño Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Un bindi por lo que son puros na' más Los que no doblan es los bobo Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Que si empiezo a mencionarlo no termino Mentira Lo viejo mío Uno doblan es los bobo No doblan goti 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 Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Noto de la vida y los monetarios. Cuántas veces han intentado matarme y tengo que embalarme. Al que le toca la sorpresa solo le sale correr. Me he gabeado de la pared con par de buches de 50. Porque aunque no tenga nada, yo tengo tu ala de perder. Con la costumbre de prender la mañana con to' y la gaña. Aunque tú me veas solo, siempre María me acompaña. El que me daba 500, por favor. A los tiempos de campaña, le echaba 50 al tanque y me trancaba en la cabaña. Y él dijo que la juntiña no daña. Yo fumé en el patio y desde entonces lo adopté como una maña. A mí nadie me engaña, yo vivía de los rejuegos. Cuando me troteo, problema pa'l que le debo en la calle. Yo he troteado, veía la fila del chao. Nada más mi croquis negro saben todo lo que es pasado. Es que tan heavy está ligao, yo nací con este afán. Cuando estoy en calle no hay un sábado de corporán. De esperanzas de yo hacerme rico, no te enfracatan. Yo tengo mi plan bacano, cuando ejecute sabrá moca. Que al paciente lo entregan, otros pana que matan. Pobre de los que algún día confían, ya nadie te va a hacer coro. Cuando no tiene ni Juan, cuando no tenía ni Juan. ¿Los amigos dónde están? En todos los bloques hay un virao, que priven de sacatao. Por eso es que me siento en cuero cuando ando desalmado mucho. Jugamos pelota, nunca fuimos un estrayao. Y otros que mataban gente, están a 20 confirmado. Nadie consigue un trabajo y la delincuencia radica. Por eso al menos el manga es superlita. No soy malocorita. Hablamos ahorita, tu chanty me la llevé. Aquí acuetan a la gente, no andan en Micheliné. El presidente sabe la olla que hay. Son muchos bachilleratos que no venden Nicky Mike. Mi barrio está lleno de ladrones. Los costos me parecen zombies por los callejones. No hace muchos meses me robando pantalones. Final punto, los viciosos lo cambian por los peñones. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Noto de la vida y los monetarios. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Noto de la vida y los monetarios. Soy habilidoso y pico y pico. No confío en ningún pancho. Soy un pescado de pecera. Difícil que quede engancho. Hablan de mí de espalda, ¿por qué no me dan el frente? Pregúntale a un viejo que se siente vivir sin los dientes. Está dejándote engañar por lo aparente. Hay quienes parecen decentes y te la descargan en la frente. Según tu mamá, yo estoy dañao. Pero pregúntale a tu viejo cuando los hayo enmonao. Si les faltao, a ver si hasta les hago mandao. Yo respeto a los mayores, aunque me quieran con flores y enterrao. Pero no me rebozo, tampoco rechazo al vicioso. En la Biblia dice que es hopeful leproso. Cada quien tiene su historia, no juzgue por la apariencia. Que quizás tus datos de hoy fueron hoy en día sus consecuencias. Nada más dio pa' jugar, tiene licencia. Pregunta cuántos patores están en una sala de emergencia. El rico pa' pipí necesita mucha paciencia. Y el pobre pa' estar vivo, una buena resistencia. ¿Tú quieres saber más de mí? Los tatuajes de mis piernas solo ocultan una vieja cicatriz. Que lo intenté cubrir con un tapiz. El que no sufre no va a saber si algún día fue feliz. Sentencia, el que está raneando con el suelo de consuelo. Le pongo más atención que tú cuando me doy un consejo. Tus palabras son inútiles, pon mi atención. Deja de repetir lo que tú ves en la televisión. Que sabe cavar de lo que estaba hablando. Que baje a las 42 pa' que vean los menores disparando. Con la balanza en la acera hay dos menores basqueando. Que vocean de una vez y los monos vienen bajando. Que tú me estás hablando, tú la dosia en el comando. El pobre sabe lo que estoy diciendo. Yo no estoy tirando, me estoy desagando. Este tema yo lo hice fue pa' escucharlo de vez en cuando. La gente del penal sabe lo que estoy diciendo. Me estoy divirtiendo, pero me estoy guillando. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. No to' de la vida y de los monetarios. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. No to' de la vida y de los monetarios. Y guapo, guapo, el mundo entero. Rogi, ñiño. Volvió el rat dominicano. Dirumongui, oh. Esto es una parte de lo que yo soy. Eh, un infeliz. Soy un pobre diablo. Pero gracias a Dios. Estoy bendición por papá Dios. Por múltiples bendiciones. Al igual que usted que tiene que darle gracias a papá Dios. ¿Entiende? Siéntase como un millonario. ¿Qué más de poesía? Hablamos ahora, ñiño. Rochi. Volvió el rat dominicano. Tira un monkey. Música otro level. Nata record produciendo. ¿Qué es lo que? Mela. El 27. El mono Coblan. Guardo Calle. Ricky. El brailín. El light. El tiburón bolo. El pe. Que lo que, que lo que, que lo que, guau guau guau. Alexis. Ariel. Que lo que, Jason. Vamo pa' Nechón. Vamo pa' Nechón. Vamo pa' Nechón. Free Batallón. Eh, David Ortiz. Que te recupere pronto. Si te quiero un paquetón, mi hermano. Eh. 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 Oh. No. Eh. Niña Dominga que al final lo logró. Lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Se acabó. Si te veo, lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. Ya no. Niña Dominga que al final lo logró. Lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Se acabó. Si te veo, lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. Ya no. Mira como el mundo gira. Hoy es lo que tú me pidas. Yo te ayudo que no sea que vuelvan de ti. Solo mi mente te conoce. Mi corazón borró contigo. Y mi cuerpo ya no se acuerda de ti. Te dije que algún día esto podía pasar. No te quiero hacer sufrir por lo que ya no siento na. Es más. Te digo la verdad. De lo que yo sentía por ti. Hoy ya no siento ni la mitad. Porque andaba atrás de ti. Como un locón. Como un locón. Y tú me dejaste como un guasón en un rincón. Ahora es cuando es tarde y me quieres poner atención. Pero la vuelta es que ya no pongo en juego mi corazón. Porque lo que uno busca al final se da cuenta. Es alguien que te atete como eres. La vida es una sola. Y yo te puse la mía en tu mano. Y a ti te dio lo mismo por un guaguaguá. Déjame solo. Entonces, ¿qué hicimos? Uno al paso se rebosa. Y ahí es cuando el sentimiento se pierde por completo. Ya no hay remedio. Ya tú. No me eso toca. Lo sé. Porque un día te vi. Ya ni me aprieto. Y a ti amiga que al final lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Y si te veo lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. Ya no. Y a ti amiga que al final lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Y si te veo lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. Ya no. La vuelta era que estemos juntos donde quieras. Tú conmigo. Yo contigo juntos. De cualquier manera. Nunca pensé que te perdiera. Aunque tampoco imaginé que un día te me doblara. Y te me fuera. Ahora yo soy el chucky por lo que aprendí de ti. Te olvidé tan rápido que hasta me sorprendí otra vez. Pero él no entiende lo que trata de decirte. Que al igual que yo perdiste. Y que tu amiga coronó bebé. O no tu amiga. Si no. Tú el que se opuso y se propuso separarnos. Finalmente lo logró. Porque antes yo sentía que moría. Cuando tú te ibas. Pero ya no. Gracias a Dios que la vida fue testigo de todo. Tú sabes que no tenías nada y que tú eras todo para mí. Que nada me importaba más que verte a ti feliz. Y ahí proviene que ahora yo me siento así. Sin deseo de ti. Pero como no fui yo el que comprendí. Por lo menos en ese lado me siento bien. Porque dudo que tú encuentres a alguien que te quiera. Y que pa'l colmo en la cama te lo haga bien. No lo hacía yo. Dile a tu amiga que al final lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Que si te veo lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. Ya no. Dile a tu amiga que al final lo logró. Que lo de nosotros dos se acabó. Que si te veo lo mismo me da todo. Antes yo moría por ti. Ya no. 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 No hay ningún tipo de sentimiento contigo. Roche. Volví al lado dominicano. Tiro Monkey. Ja. Que lo que guau guau. Dame la luz. Nata record produciendo. Ricky. El 27. El mono blanco. Para. Ja. Que lo que. Que lo que. Caponi. The people music. Winry. Braille. Ay otra cosa. Tiro guau guau pa'l mundo entero. Volví al lado dominicano. Tiro Monkey. LK. Toda la lucha que uno ha tenido que coger pa' llegar hasta aquí. Valor. Valor. Dijo Team Warro. Yo sé que te duele. Veme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil. Esto lo he logrado. Mucho sacrificio. Esto me ha tocado. Oh. Fiel a lo que salen puros. Son pocos los que quedan. El código. Si somos somos. Si no que lo muevan. Los tigres bacanos. Poseídos con la envidia. Yo no puedo cambiar eso. Eso viene desde la Biblia. Desde los tiempos escritos. Existe la demagogia. Coraco dice que no es amigo. Tú el que te auxilia. Sígaste llenando. Presumo de mi sistema. No envidio. No traiciono. Lo probé con mi condena. Aquí todo fue por el paso. No me doblé en el proceso. Nada me cayó del cielo. Todo fue a base de pruebas. En la vida nadie gratis. Yo tuve que hacer mi trance. Si en Dios pone la confianza. Las bendiciones te llegan. Por la culpa del pasado. Soy rebelde. No me enfoco en lo de nadie. Me conformo con mi vida. Porque yo pude encontrar una salida. No me importa tu opinión. Mi realidad nunca va a hacer lo que tú digas. Te duele. Veme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil. Esto lo he logrado. Mucho sacrificio. Esto me ha tocado. Yo sé que te duele. Veme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil. Esto lo he logrado. Mucho sacrificio. Esto me ha tocado. Yo sé que te duele. Veme coronado. Diamante viví. El vidrio tintado. Tengo eso encima. Lo tengo enganchado. Si te me tiras. Te dejo tirado. Ah. Te duele. Veme coronado. Con tu intel agua. Y te llenas. Envidioso. Tú me quieres de problema. Por lo mío. Humildad es que si se están comparando. Eso azaroso. Yo porque no me rebaso. Y por la ira no me guío. Tengo un cuento para invertirlo. Dime tú. Me estoy buscando. Y en un punto abierto. Cuenta la hoja que estoy contando. Es por eso que están llenos. Perdieron el valor. No quieren aceptar que yo no soy un perdedor. Le duele. Vete bien. No aceptan que tú lo hiciste. Pero eso son cositas. Falta mucho. Aún resistes. Que no tienen idea los trotes que tú cogiste. La hombre que pasaste. Si algún día tuviste triste. Situaciones de esta vida que yo hice. Cosa mala. Yo no estoy orgulloso. Pero no puedo cambiarla. Ayudo a los panes que me salgan doble cara. No me importa. Siento que Dios me lo paga. Yo sé que te duele. Veme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil. Esto lo he logrado. Mucho sacrificio. Esto me ha tocado. Yo sé que te duele. Veme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil. Esto lo he logrado. Mucho sacrificio. Esto me ha tocado. Yo sé que te duele. Veme coronado. Te amante, viví. El vidrio tintado. Tengo eso encima. Lo tengo enganchado. Si te metí, te lo he tirado. Que lo que, guau, guau, guau. Roxy. Volvió el rat dominicano. Que lo que, compañero. Nata Records produciendo. El 27. Que lo que, que lo que. El Monocobla. Kylie. El 27. El Chucky del Ewa. Nama la luz. Hablamos ahora, niño. El Mela. El Light. El Tiburón Bolo. Jaja. Dariel. Que lo que, Pinky. El Light. Ornake. Manolito 30. El Gafi. Jaja. Hablamos ahora, niño. El Perry. 0880. Nadie vio nada. ¿O tú viste? Porque tú no. Eh. El Light. El Tiburón Bolo. Trujillo. Nata. Que lo que, que lo que. Alexis. Dariel. Hablamos ahora, niño. LK. Ahora es trucho. Yo lo que estoy en alta, mi loco. Como la otra noche. Lo que estoy me tiraron de burlo que estaban trucho. A bandechón. No estoy en achorche. Que yo no soy de nada. Yo me desmonto y me encampucho. Trucho. 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 Mejor no opines que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Trucho. 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 Mejor no opines que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Trucho. 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 Que lo que tu dices tu que la tienes mas fina. Tu sabes que ando duro y que la calle me fascina. Amante al chuquiteo enfermo con la adrenalina. Menor en cancaneo le dejé pa' Catalina. Me gusta el bajo mundo soy de un barrio en calentón. Yo corro con lo mío yo tan caro que no son. Cuando uno una corona es veneno en el vasofón. Y cuento con la mía que guinda en el pantalón. Yo lo que estoy en alta mi loco. Como la otra noche lo quji es que me tiraron de burlo. Estaba el trucho. Baofa de Cho. Yo estoy en Achoche. Que yo no soy delayo me desmonto y me encapucho. En alta mi loco. En alta mi loco, en alta mi loco, en alta mi loco, en alta mi loco, en alta mi loco Que yo no soy de nada, yo me desmonto y me encapucho Trucho, 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 trucho Esta noche me voy a poner trucho, suéltame con eso, a mí no me hablo de ese rucho Es que yo tan claro que los buscamos de a mucho Me voy pa' las calles con mis críticas son truchos Luego que no los escucho, los tengo sefocados Nos quedamos regulando, lo que aprendo es de aquel lado Yo estoy desagatado, los truchos dicen fiesta No salgo de la avenida porque me voy en cegueta Hoy saco pa' la calle y me voy a poner trucho Mejor no opine que yo lo que estoy trucho Si veo a tu chica me la voy a robar Trucho, 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 trucho Hoy saco pa' la calle y me voy a poner trucho Mejor no opine que yo lo que estoy trucho Si veo a tu chica me la voy a robar Lucho, 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 Lucho. Leo RD, produciendo. El que sabe de lo dembow dije yo. Hablamos ahora el niño. Hay que darme banda a él. Que lo que boba. Rochi. Kingworth Crazy. Kingworth Crazy. Boca, el mono Cobla. El brailin, 27. ¿No sabe? Dariel. Hablamos ahora el niño de PG. Un guardo calle, el trucho que andamos, normalito. Oye, La Máxima, el que dice pandechón. Rene los otro día y me tranca en una casa. Me saco de metal, él sabe que yo no hablo WhatsApp. Donde llego soy La Máxima, se siente calentón. Se siente calentón cuando yo llego. La Máxima, la Máxima, la Máxima. Se siente calentón cuando yo llego. La Máxima, la Máxima, la Máxima, la Máxima. Se siente calentón cuando yo llego. Si peguen todos los bloques, yo me mueva. La Máxima, la Máxima, la Máxima ... Llego La Máxima, 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 Máxima. Yo soy La Máxima. Una Máxima, 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 Máxima. La Máxima, el que dice pandechón. Rene los otro día y me tranca en una casa. Me saco de metal, él sabe que yo no hablo WhatsApp. Donde llego soy La Máxima. Se siente calentón, caliente de los pies, cuando salgo voy al gozo. Me busco y sigo chill y no le paro lo envidioso. Los cuantos van a gastarlo, eso viene en mi programa. Soy una carretilla, doy coronas y estoy gustoso. En rumba, con una manilla grandota. Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina. Yo no estoy pendiente a lo que tú haces. Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto, lo hago con mi vida. En rumba, con una manilla grandota. Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina. Yo no estoy pendiente a lo que tú haces. Si voy pa'l bajo mundo y me pongo carreto, lo hago con mi vida. No me dejo en la Mazi, 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 Mazi. Mazi, 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 Mazi. Mazi, 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 Mazi. El Yamaha con el alcalde, cuando suelto con la boca tú sabe la calle arde. Ni que hasta temprano juega llegaron tarde. No te pases pa' que tú no nazca de parte. No me arraso con cobardes, ni cuaros, ni traicionero. ¿Cuántos por dinero? Digo usted compañero. 26 años tengo todo lo que quiero, no me desespero pero si tarda me hago el chipero. Se sienten calentón cuando yo llego. SA ridiculous los blogs yo me muevo. ME tungití reportan cuando yo llego. MASSIMA MASIMA MASSIMA alizando el canal. ME tungití reportan cuando yo llego. MASSIMA MASSIMA MASSIMA. ME tungití reportan cuando yo llego. ME tungití reportan cuando yo llego. ME tungití reportan cuando yo llego. MAGBITO SAB samo lo que mohsing night world. MASSIMA MASSIMA MASSIMA. !!! ¡Oye! ¡Ya, mamá! ¡Oye! 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 En esto yo soy la máxima. La para se siente. Música pa' coro y pa' ti eres delincuente. No quiero acotar con esta patada de frente. Antes de retirarme me doy un tiro en la frente. Arofoque me quería bloquear con Foki potático. Pero nunca pudo le callé en to' mi fanátic. ¿Qué me importa? A mí di que tú sea muy plático. Cuidado que la que tengo en la cintura no es plástico. Yo soy la máxima. A mí si tienen que darme bandola. Me tigo en la cabaña con Kiki 4 Popola. Ustedes están atrás por eso lo dejen la cola. Fui que yo baje con trenza y sueno más que una tambora. Esto es pa' que repete. Te busque el billete. Ninguno le mete. Como loco le mete hey. Con las mujeres siempre al garete. No dan los tenis, regalan arete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima pa' que repete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima pa' que repete. Se siente calentón cuando yo llego. La máxima. En todos los bloques yo me muevo. La máxima. Tienen que reportan cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Se siente calentón cuando yo llego. La máxima. En todos los bloques yo me muevo. La máxima. Tienen que reportan cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Leo R.D. El que sabe lo en vos, dije yo. Que lo que guau, guau. No chis. Oh. Ando con seki. Aquí mira que el vino la fuerza. Te sirvié sin ir. El Yamaha. El Yamaha. El Nata. Monocoo Blanc. 27. El niño en la casa. Hong Kong 80. Ramfi Millones. Guardo Calle. Juanito Kings. Ramfi. Monkey Graff. El Vela. Y yo. En calle. Bajé pa' la alcaldía a poner una querella. En la alcaldía. Lo que me está ahí de pega. No pan de show. No pan de show. Sé que me seguí. Y a mí me dice que me seguí. Rock G. Fajardo Reco. Albel 26. Y Jay Net al punto cero. LK. Esa tipa no está en ti. A tú le das asco. Ella a mí me tira porque yo se la saco. Conmigo quiere estar contigo contigo un rato. Y tú no la llevo que le hay un mato. Esa tipa no está en ti. Te voy a pasar el dato. Ella me llama porque soy quien se la saco. Conmigo quiere estar contigo nada más un rato. Y tú no la llevo que le hay un mato. Ella me llama. Le freno. Y volvemos y nos vemos. Ella me llama. Le freno. Y volvemos y nos vemos. Y no te tires sorpresas. Siempre avísale. Pa' que no te encuentres lo que tú no quieres ver. Yo la mato de gratis porque a mí me sale. Y hasta este chapea pa' comprarme mis pedales. Y ya me río pila, pila me estoy curando. Cada vez que tú dices que tú estás controlando. Y a veces me bloquea porque le estás montando. La amiga de mí que con otra estoy andando. Yo hago lo que sea pa' velar. A mí no es una gracia y me conformo con tenela. Por eso yo siempre te la robo. Y te la mando marca como que le di una vela. Ella me llama. Le freno. Y volvemos y nos vemos. Ella me llama. Le freno. Y volvemos y nos vemos. Esa tipa no está en ti. A tú le das asco. Ella a mí me tira porque yo se la saco. Conmigo quiere estar. Tu tiempo es contigo un rato. Y tú no la llevas aunque haya un masco. Esa tipa no está en ti. Te voy a pasar el dato. Ella me llama porque soy quien se la saco. Conmigo quiere estar. Contigo nada más un rato. Y tú no la llevas aunque haya un masco. Yo no me sofoco. La tengo a pechar. Me llama de madrugada. Que me extraña. Que me va a pasar a buscar. Yo no le paro a nada. Esto lo veo como un negocio. Ella está haciendo su trancia. Yo lo que soy es su socio. Además, también necesito mi espacio. Además, la tipa es fina y no le va a gustar su oficio. Me gusta como Zinga. De su cuerpo estoy en vicio. Me frenen con la lepa. Que yo me le ponga ansioso. Diablo, me robó esa gata. Me modelé en bata. Me subió la nota cuando me besó en la boca. Mi socio. Yo no bailo. Con ella estaba chata. Yo me encontré el pezón. Yo no soy ningún pirata. Me metió en su habitación. No se me olvidó un rincón. Lo hicimos con condón. Pero me curé un paquetón. Las veces que lo hicimos, nada más lo sabe el colchón. Las veces que dijiste, papi, vete, por favor. Que viene el don. Esa tipa no está en ti. A tú le dasco. Ella a mí me tira porque yo se la saco. Conmigo quiere estar. Tengo contigo un rato. Y tú no la llevas aunque haya un masco. Esa tipa no está en ti. Te voy a pasar el dato. Ella me llama porque soy quien se la saco. Conmigo quiere estar. Contigo nada más un rato. Y tú no la llevas aunque haya un masco. Ella me llama, le freno. Y volvemos y nos vemos. Ella me llama, le freno. Y volvemos y nos vemos. Yo voy a tirar el bra para pasar hacia el apucón. Na, 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 na. Yo tengo par de perso, no me quedo atrás. Tú o sea, yo también o sea, guau, guau, guau. Ya, 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 ya. Viste que yo también. Ya. Que lo que guau, guau, guau. Espérate que estoy un chiroco. Sabes que yo soy el que la pongo fina. De verdad. Llévate de mí. Fran Vitela. Allí en Miami dando durísimo. No G. David Zapata. Carlito HD. Nandy G. Ja. Jenny Francheca en Italia. Chavito Lapito. El bra 357. Ricky. Por ahí anda la bujía. Cuarto Calle. De People Music. Brooklyn. El 27. De Pura Loadre. Hablamos ahora, despegue. Un guau guau pa'l mundo entero. Navel Ozuna. Bra 357. Ambita de la record. Nata Record produciendo. El menor veniendo roca con dos potes y una tana. Los cótumos de madrugales rompen la ventana. Los frailes de llama, la capital completa. Así mismo están los campos, le dan a atacar manesca. Yo sé. Pa' que tú quieres mi contacto. El PR, tú eres Chosten. Dejere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto. El PR, tú eres Chosten. Dejere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto. El PR, tú eres Chosten. Dejere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto. El PR, tú eres Chosten. Dejere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú, 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 pa' que tú. Tú eres chota, en R de chivato, en Colombia los parceros ya te vean quebrado por sapo. Tú estás loco, yo soltáte la cornea de los paratos, si doblas yo los peco, no le dejo mi manteca. Que el menor veniendo roca con dos potes y una tana, de loco tú puedes madrugar, le rompes la ventana. Los friles te llaman, la capital completa, así mismo están los campos, le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta y ley, ella pasa fresca, esa diablona me vació, ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro le damos lo que apareca, de la para pan del mono, ahí están los menores muestros. Contigueras puedan a mí, el que se pasa lo lamenta, y anda reiki paseándose con un peine de treinta. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chota, el DR, eres chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chota, el DR, eres chivato, chivato. Pa' que tú, 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 pa Al final saliste corte, tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte. Yo tengo los contactos en Europa y en el norte. Un pare mío que está subiendo, que me enchincha, que me monte. De hecho, ahora que estoy bonito, pero me vi hasta en el monte. Con valor pa' cruzar hasta de polizote. Todo lo que tengo en mío nadie me puede hacer fronte. No hay manga, sigo humilde, que la demás no te arropen. Nada más no te sofoques que hay demasiados metales. La red de chuqui es grande y yo no puedo controlarla. Los cueros son focaos, nada más me dicen ya me sale. Si me hallo, yo no voy lejos pa' doblarla. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres chote. El PR, tú eres chote. El PR, eres chivato. pa que tú quieres mi contato Que es lo que es, guau guau, es de Jerez, Chivato, Chivato, Rochi, el alcalde, la máxima, el que sabe del movimiento, Candeliel, Cristóbal Colón, el que descubre, Leo, pa' que tú quieres mi contato, para baratar a la colega, la máxima de máxima, vamos ahora, niño. Eh, días de colores, son el 100, apagando vela, ya que los que ven la, eh, tú quieres guau, chocopey, brining, calipa, los que cobran, cobran, chiqui que da barra, cari. Rochi, my tower, Pinky Nicole, este el ritmo oficial, ella como que dice, ella no es tuya, te vendió sueños, Dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya, porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir más, hermanito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas, no le da pirse de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear, que no la tallara, yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala, ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas, se ríen en carcajadas. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño, cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Niño, cuántas veces te lo tengo repetir, yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí, yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una Z contigo, si quieres, llámame y voy, pero no apague, por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, hipnotic, pasa jodiendo, pa' que le desfollow, él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco, en Wally, chao, eres mi cuerpo viciao, no puedes salir de eso, te vas buscando salida, se perdió en los ex. Si no soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño, cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, lo mismo que hago con ellos. Yo como que ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son lo más bello, lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un letter, si la feria no circula, voy que doble y se te mueve, va a seguir, la que tiene más primo, nueve bocas, tiguerones, hemos pasado por los mimos, el sentimiento no deja que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueños como un niño, cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo, números callejeros quedan atrás como un cepillo, te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop, y a juicio a fondo, estuverás que eso se detonó, mono, se le albilló, pero se empató lo cromo, el miedo es mío que la mate, ay si la vuelta es un bobo, te usaste y pa' el video, pero todo fue un mediante, y aun así se la llevó, se nos fritó y quiere ser gané, ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, se tiró el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales, averigua con los chukis si es feria que hay que entregarle, que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje, te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el party, ya y mari, te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el party, ya y mari, patilla, patilla, patilla 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 y mari, patilla y mari, con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de villado hasta los pinos, me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino, le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino, Soy una pared como un tigre maquino Diez minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino Se tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis en feria que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Se tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari Se tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari Patilla, patilla, patilla y 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 Mari Patilla y Mari, pide lo que tú quieras La Z de Hay, dos penes, la mariconera La cara tapa, la prenda y la nueva era Matándola de mi país, también la de allá afuera Voy a despejar mi mente, una batida caliente No le paro a nada, feria que gasto, no le doy mente Ellos me tienen pendiente, si no asaron con gente Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente Yo puedo fracasar, pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de loco Yo no metí aperto, ya me metí una mitad Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Aqua, patilla, patilla, patilla y Mari ¿Qué lo que es, Waha Waha, Rojo G León, Your Saaved NEMBO Vamos ahora, a uno de los subnos Patilla y Mari родinho A mí, a mí, por lo menos, por lo menos a mí tú no me vas a ver en esa esquina Ellos, ellos sí, porque ellos son los tiguerones Yo no, yo lo que estoy escribiendo y vaina Recuerdo que estaba lloviendo, casi ocurreciendo En la esquina fumando, ñoño y su pana Julio en el punto, un día normal sin mucho ambiente A las cinco de la tarde se escucha y viene la gente Ñoño sale corriendo, pero le frenan de frente Y una guagua de homicidio, se apea a la gente Ñoño jala por lo de él, la rabia no le faltó Mira pa' atrás buscando a Julio, Julito lo abandonó Mira pa' arriba y dice, bueno, estoy con Dios Si te embala, te muere, no sea uno que lo tiene engañolao Mentira, desgraciado, yo también estoy armao Ya estoy alto de pagar, vaqueo y que me salga un virao Estoy decidido, yo estoy desprogramao El primero que se empate, juro que lo voy a dejar tirao Ñoño, espérate, le dice el comandante Son par de preguntas que yo quiero hacerte Que pregunta de qué, seré yo informante Tú un beso mediante, pa' que no nos matemos Ñoño, entrégate, posee a la gente No vayas, che, que una bala se escape y te mate Entrégate y suelte el alma Cuando la marea sube, no hay que tener la calma Entrégate, posee a la gente No vayas, che, que una bala se escape y te mate Entrégate y suelte el alma Cuando la marea sube, no hay que tener la calma Ñoño decide entregarse ante cámaras y celulares Y por sus familiares que estaban llorando En un minuto lo tenían rodeado, en el piso tirado Recogen el alma y se lo llevan esposao En el barrio sonó que Ñoño estaba muerto Que lo hubieran matado y hubieran desaparecido el cuerpo Por mal momento pasaba su familia Pero su madre decía que su hijo seguía comida Una tarde le llega la noticia a su mamá Que su hijo está vivo, que tenga el felicidad Que felicidad ya sale corriendo, llorando, gritando Con deseo de ver a su hijo Cuando llega no se lo permiten ver Porque de seguro ni lo iba a reconocer A Ñoño le dio golpes Hasta no poderle Y a Inocente preguntaba si le dieron de comer Eh, doña, váyase, que su hijo está bien Le dice Saturnín Solo hay cosas que tiene que resolver Y es que a Ñoño lo buscaban Pa' que busquen a dos gente Que habían matado a dos gente Muy importante Tú vas a coger una vuelta Le decía el comandante Mejor será que cante Pa' que no te echen mente Ñoño, nadie habla Nadie tira pa'lante Por lo tanto, le hicieron un expediente Lo obligan a la muerte de la gente importante Lo mandan a juicio Deja que yo te cuente Ñoño, entrégate Posee a la gente No vayas a que una bala se escape y te mate Entrégate Suelta el alma Cuando la marea sube Hay que tener la calma Entrégate Posee a la gente No vayas a que una bala se escape y te mate Entrégate y suelta el alma Cuando la marea sube Hay que tener la calma Ñoño cayó la victoria por porte de arma ilegal De la muerte de la gente no lo pudieron culpar Vale, el diputado es inocente Dijo el magistrado Pero a clave dinero Y como quiera lo ficharon Aló mami Soy yo Ñoño Yo estoy bien Ay mi hijo Pero es que fue lo que te hicieron Tranquila mami No se vaya a morir por eso Que yo estoy vivo Gracias a Dios Yo lo que estoy es preso Mejor frenen de julito Pa' que me mande par de pesos Que estoy en la victoria sin ni uno y con un yeso ¿En la qué? Si mami no la quiero voy llorando Que usted sabe que la quiero y quiero que se mantenga orando Los días pasan y Ñoño maquinando ¿En quién fue que lo vendió? De odio se está llenando En el barrio se estaba rumorando Que Ñoño estaba a 20 Y su amigo fue que lo tiró pa'lante Que amigo mi hermanito Que nos queríamos juntos Que cuando dejó de fuera lo puse a trabajar en mi punto Cualquiera traiciona en este mundo Pero la última persona De quien yo dudaría este triangulito Que lo que Ñoño Soy yo Nandito Da la luz La luz pa' Hernando Están en Puerto Rico Que heavy Cruzan el chanto Y yo casi me encharco Pero son míos Ellos mató a cualquiera Por Nandito Te mandaron un par de pesos Y me pasan un dato De dato Que el chivato fue Julito Ese rapa Que lo que Gua 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 Rochi Arroba Rochi RD Verdadero Jepa Chris Draco Adam Música otro level Los delincuentes tan contentos Volvió el Ra Dominicano Planet Record Vulcano Music Tim Gua 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 27 Opa Opa Siempre te hablo de lo mismo Porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena Pero más ni tanto así Ahora que te depuro Digo si la tipa así Hay que comprarle los perfumes Y todos los perros en la juzzi Mami tú estás como Cuba 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 booster Cuba Cuba swing Documentos El ¡Cuba! Todas cuando tú lo bates, fresa acá, piña acá, para allá, dime ya, mami, chula, ¿cuánto que tú vales? ¿Cuánto que vale manita? Mami, lo pégale, pa' comprierte de una vez, mamita, somos loco jales. Si, las moñalas sigo enrolando, los chusquis manita nunca los está dejando. En nadie confío, soy yo el contrabando Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando Cuba Opa, opa, opa No sabes tú el que controla la calle El dueño del movimiento, eh El alcalde Nos da la maná La mami chula que está en uva Y la que no está en uva que se va a poner este año Hablamos ahora, ando con el chusque de Lekuá Y lo que andamos es llenando la cuagua Agua de uva y bombón F1 en los controles Nada Trippi 03 La de 2012 Jornake Caterin La maná de movimiento en paralelo Trae ese ramillete Monta, súbala BPG Tinguagua pa'l mundo estero Rochi Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando Tengo todos los accesorios, yo la pongo cuando salgo Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abro entro por la ventana Rumba, 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 si no me abre un troco en la ventana. Rumba, me gusta el mamboteo, la rumba empieza hoy pero termina el otro día. Yo salgo por salir, ya ni siquiera le fronteo, como me guacho el jazzy, los bolsillos tan al día. Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la argentina. Cuarté la depresión cuando no había, ahora tengo la feria. Rumba to' la noche, nunca estoy en achoche, la calle está prendida. Y salgo pa' la calle con un bollo, lo busco trabajando, tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo, tienen que darme van de mi cuarto que estoy atando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre un troco en la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre un troco en la ventana. Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana El cuerpo lo pide, me sale una rumbita, por todo lo que es paseo y todos los días son de fiesta ¿Cuánto me prestaste? Ay yo ponerme ruling, nos vimos siendo billing, hoy en día somos la meca Amanecí en la calle, cuando dije currú, yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud Yo soy el que la prende, se ven mis numeritos, a toa con los míos y a los cocos me les quito Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda, como dice el dicho, todo lo que uno se lleva Sonrisa que lo mueva, aquí estamos gozando, yo estoy muerto de risa y no que me estoy curando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba 24 7 estudio el movimiento paralelo hablamos ahora niños despegue el imán el lujo el alcalde el presidente el k nuevo rico hace dinero ese es mi delito dios no se olvida de mí por eso no me mortifico me visto en baja solo que está degranao también sé lo que se siente vivir la vida burlao a la gama nuevo rico no hay gente en paña mucho marica poco alto mal Alta gama, 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 traigan champaña y mucho marisco, no te puedo dar la luca, operas con los federicos, un jerarquía, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle, el tigreaje, los predisco, me estoy buscando, como que vendo perico, no me pueden allanar, porque legal lo que trafico, dan de mi contato, la ruta por Puerto Rico, doy que como por antojo y no siempre tengo apetito, no hago risco, hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico, me evito en bajas a alza kanno, también se lo que te siente viví la vida, burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho Miren. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho Miren. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho Miren. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, soguita y la cubana. La bola planta, doy la vuelta, la manzana, to' mi lado. En un nivel que golo, que me da la gana. Me meto pa'l blog, que me da lo mismo to'. Eso está dentro de mí, lo sabe tú, el que lo vivió. Wiki que no falta, demo' y trae un blog. Trae la grama, la patilla, voy pa' la 42. No es mentira, tengo el respeto de los tiguerrones. Tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre por entrar a esta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama ¿Qué es lo que es Wawa Wawa Rochi? Alta gama, Candelier, Nuevo Rico No sabes tú, La Cabo, Illuminati El movimiento es paralelo ¿Eh? ¿Es mentira? No sabes tú, Leo RD produciendo Saben Dembow y de yo Eh, te voy a una lula para cero uno Coblan Tú sabes que lo que es verdad Tú no hay que decirte mucho Tú sabes que lo que es Alta gama, Nuevo Rico Traigan champaña, whisky, mucho marico Leo, vamos Illuminati, Illuminati, Illuminati 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 Illuminati, Illuminati, Illuminati Yo estoy tan millonario que si quiero me retiro Te rompimos el carro, retiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me dejen por las favores por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de esos millones ustedes nunca han guerreado Asegúrate, cabrón, que eso no ofrece este blindado Que por ahí me voy a trepar endemoniado Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy, de aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotro Los Illuminati La calle de nosotros Los Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati El alcalde lo sabes tú Eh, de cabra a cabra Anual, es mentira Eh, y los Illuminati La calle de nosotros, Fabián, dame la luz Lagreña, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que es lo que es Dame la luz Fabián, Illuminati, 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 Illuminati Hablamos ahora, el movimiento es paralelo Y el miedo que le tienen a Lagreña, F1 Con relación al accidente del Rochi RD Se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta Que es lo que es, guau, guau, Rochi Un bobito de la vida, tú sabes En mis dos años yo le hice la casa a mami sin mangar Compré mi apartamento y ahorré una cosita más En mi mejor momento, en planes de mi gira Casi pierdo la vida, chocamos con la realidad Un bindi por lo que son puros Los que no doblan en los bobos Bebido por lo verdadero Porque reales no salen todos Un bindi por lo que son puros, nada más Los que no doblan en los bobos Hoy brindo por lo verdadero Porque reales no salen todos Hoy brindo por lo que son puros Por lo que son reales Porque al final del día eso es lo único que vale Ya no le hago tiempo a gente Pero hay gente que a hacerle tiempo le sale Que han pago con lealtad y con eso tengo que pagarle Compañero casi sangre Pero por cosas materiales Gente que estuvían ahí Sin yo vociales no te envales Dime tú de qué me vale Deciste, aquí todos sufrimos Y cuando miro pa' atrás hay otros que pasan lo mismo Todo tiene sus motivos Un guerrero no abandona Y cuando me ofligo piento que el barbu no se cuestiona Tengo tanto pa' la treinta Otro profo con la loma O cuanto antes de los treinta no descendieron la lona Conforme a tu voluntad me siento bendecido Gracias por permitirme conocer a los amigos míos Estoy sufriendo, me río, no importa, me estoy sanando Además es un privilegio, todavía está respirando Brindo por lo que son puros Los que no doblan en los bobos Hoy brindo por lo verdadero Porque reales no salen todos Hoy brindo por lo que son puros Los que no doblan en los bobos Hoy brindo por lo verdadero Hoy brindo por lo que son puros Son pocos pero existen Y mujeres purinas Los que se devuelven a bucate en la pista Hay que ponerle su bobo a ver quienes resisten Quiero ver cuánto me extraña Quien ya no me necesita Brindo por tanta gente No importa donde te encuentres Si tú eres goti-goti yo te voy a llevar presente Todos cuentan de repente No me aferro aquí parate O sea, mientras puedas Pero trata de cuidarte Te vas a velar si tú roncaste Estoy claro de tu envidia Dios me arrodilló, no tú me arrodillaste Me he visto muchas veces bobo, bobo, bobo Yo nací sin tener nada porque el señor me lo vio todo Así a lo que confían porque tampoco fui yo solo Pero mi garganta y mi oraciones me sacan del lodo Me quedo con lo mío y no lo dejo solo Lo malo de ser real es que este break es uno del coro Un bindi por lo que son puros Los que no doblan es los bobos Niño Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos Un bindi por lo que son puros na' más Los que no doblan es los bobos Me brindo por lo verdaderos Porque reales no salen todos ¡Guau, guau, guau! Que si empiezo a mencionarlo no termino, ¿me entiendes? Lo viejo mío, que eso son Porque yo soy agradecido con mucha gente que yo empecio Y valoro, pero si empiezo aquí no voy a terminar Sabe que lo que es, guau, guau Roche El movimiento partida Nata Records produciendo LK Hablamos ahora, niño, ¿tú sabes qué? Estoy en recuperación, eh Hablamos ahora, mujer Eh, eh Que no, Gracielo, a mi hermano, papá Porque hablamos ahora, niño Esto es un bindi por lo que son puros Por lo que están ahí Por lo que no doblan, gotti, gotti Un bonguito Sabes que lo que es, niño, es el braille Que nada más tengan fe en Dios Mi abuelo que lo diga eso Que eres pertero LK Mopan de cho, Mopan de cho Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y los monetarios Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y los monetarios Eh, eh ¿Cuántas veces han intentado matarme Y tengo que embalarme? Al que le toca la sorpresa Solo le sale correr Me he gabeado de la pared Con par de buches de 50 Porque aunque no tenga nada Yo tengo tu ala de perder Con la costumbre de prender la mañana Con to' y la gaña Aunque tú me veas solo Siempre María me acompaña El que me daba 500 Pa' los tiempos de campaña Le echaba 50 al tank Y me trancaba en la cabaña Y él dijo que la juntiña no daña Yo fumé en el patio Y desde entonces lo adopté como una maña A mí nadie me engaña Yo vivía de los rejuegos Cuando me troteo Problemas Pa' el que le debo En la calle yo he troteao' Veía la fila del chao Nada mami croquis negro Saben to' lo que es pasao' Es que tan heavy Ta' ligao' Yo nací con este afán Cuando estoy en calle No hay un sábado de corporan' Y esperándote Yo hacerme rico No te enfracatan Yo tengo mi plan bacano Cuando ejecute sabrá moca Que al paciente lo entregan Otros pana que matan Pobre de los que algún día confían Ya nadie te va a hacer coro Cuando no tiene ni one Cuando no tenía ni one Los amigos dónde están En to' los bloques hay un virao' Que priven de sacatao' Por eso que me siento en cuero Cuando ando desalmao' Muchos jugamos pelota Nunca fuimos un estrayao' Y otros que mataban gente Están a 20 confirmao' Nadie consigue un trabajo Y la delincuencia radica Por eso al menos el manga es súper lista No soy malocorita Blamorita Tu chanty me la llevé Aquí acuestan a la gente No andan en Micheliné Eh El presidente sabe la olla que hay Son muchos bachilleratos Que no venden Nicky Mike Guay mi mai Mi barrio está lleno de ladrones Los cótos me parecen zombi Por los callejones No hace muchos meses me robando pantalones Final punto Lo vicioso lo cambian por los peñones Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No to' de la vida y de los monetarios Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No to' de la vida y de los monetarios Soy habilidoso y pico Y pico No confío en ningún pancho Soy un pescado de pecera Difícil que quede engancho Hablan de mí de espalda ¿Por qué no me dan el frente? Pregúntale a un viejo ¿Qué se siente vivir sin los dientes? Está dejándote engañar por lo aparente Hay quienes parecen decentes Y te la descargan en la frente Según tu mamá yo estoy dañado Pero pregúntale a tu viejo Cuando los hayo en molao Si le faltao A ver si hasta le hago mandao Yo respeto a los mayores Aunque me quieran con flores Y enterrao Pero no me rebozo Tampoco rechazo al vicioso En la Biblia dice que es hopeful leproso Cada quien tiene su historia No juzgue por la apariencia Que quizás tus gastos de hoy Fueron hoy en día su consecuencia Nada más dio pa' jugar Tiene licencia Pregunta cuántos patores Están en una sala de emergencia El rico pa' pipí necesita mucha paciencia Y el pobre pa' estar vivo Una buena resistencia Tú quieres saber más de mí Los tatuajes de mis piernas Solo ocultan una vieja cicatriz Que lo intenté cubrir con un tapiz El que no sufre No va a saber si algún día fue feliz Sentencia El que está rañando Con el suelo de consuelo Le pongo más tensión que tú Cuando me doy un consejo Tus palabras son inútiles Pon mi atención Deja de repetir lo que tú ves En la televisión Que sabe cavado lo que estaba hablando Que baje a la 42 Pa' que vea a los menores disparando Con la balanza en la acera Hay dos menores basqueando Que vocean de una vez Y los monos vienen bajando Que tú me estás hablando Tú la 12 en el comando El pobre sabe lo que estoy diciendo Yo no estoy tirando Me estoy desagrando Este tema yo lo hice Fue pa' escucharlo de vez en cuando La gente del penal Sabe lo que estoy diciendo Me estoy divirtiendo Pero me estoy guillando Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No to' de la vida y de los monetarios Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No to' de la vida y de los monetarios Y guapo guapo al mundo entero Roji Niño Volvió el rat dominicano Little monkey Tiro monkey Oh Esto es una parte de lo que yo soy Eh Un infeliz Soy un pobre diablo Pero gracias a Dios Estoy bendición por papá Dios Por múltiples bendiciones Al igual que usted Que tiene que darle gracias papá Dios Entiende Siéntase como un millonario Qué más de poesía Hablamos ahora niños Roji Volvió el rat dominicano Tiro monkey Música otro level Nata record Produciendo Que lo que Mela El 27, el mono goblan, guardo calle, Ricky, el braille, el light, el tiburón bolo, el pe, que es lo que, que es lo que, que es lo que, guau guau guau, Alexi, Ariel, que es lo que, Jason, vamos pa' el chon, vamos pa' el chon, free batallón, eh, David Ortiz que te recupere pronto, si te quiero un paquetón mi hermano. No hay que echar siempre. Ah, eh, 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 oh, oh, no. Dile a tu amiga que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to'o, antes yo moría por ti, ya no, ya no. Dile a tu amiga que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to'o, antes yo moría por ti, ya no, ya no. Mira como el mundo gira, hoy es lo que tú me pidas, yo te ayudo que no sea que vuelvan de ti, solo mi mente te conoce, mi corazón borró contigo y mi cuerpo ya no se acuerda de ti. Te dije que algún día esto podía pasar, no te quiero hacer sufrir, por lo que ya no siento na'. Es más, te digo la verdad, de lo que yo sentía por ti, hoy ya no siento ni la mitad, porque andaba atrás de ti como un locón, como un locón, y tú me dejaste como un guasón en un rincón. Ahora es cuando es tarde y me quieres poner atención, pero la vuelta es que ya no pongo en juego mi corazón, porque lo que uno busca al final se da cuenta, es alguien que te atete como eres. La vida es una sola y yo te puse la mía en tu mano, y a ti te dio lo mismo, por un guaguaguá déjame solo, entonces ¿qué hicimos? Uno al paso se rebosa, y ahí es cuando el sentimiento se pierde por completo, ya no hay remedio, ya tú, no me sopoca, lo sé, porque un día te vi, ya ni me aprieto, ya te vi, ya ni me aprieto. Mira a tu amiga que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to'o, antes yo moría por ti, ya no, ya no. Mira a tu amiga que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to'o, antes yo moría por ti, ya no, ya no. La vuelta era que estemos juntos donde quieras, tú conmigo, yo contigo juntos de cualquier manera, nunca pensé que te perdiera, aunque tampoco imaginé que un día te me doblara y te me fuera. Mira, ahora yo soy el chucky por lo que aprendí de ti, te olvidé tan rápido que hasta me sorprendí otra vez, pero él no entiende lo que trata de decirte que al igual que yo perdiste y que tu amiga coronó, bebé, o no tu amiga, sino tú el que se opuso y se propuso separarnos. No finalmente lo logró, porque antes yo sentía que moría cuando tú te ibas, pero ya no, gracias a Dios que la vida fue testigo de todo. Tú sabes que no tenías nada y que tú eras todo para mí, que nada me importaba más que verte, estoy feliz y ahí proviene que ahora yo me siento así, sin deseo de ti. Pero como no fui yo el que comprendí, por lo menos en ese lado me siento bien, porque dudo que tú encuentres a alguien que te quiera y que pa'l colmo en la cama te lo haga bien, no hacía yo. Dile a Domínguez que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to' antes yo moría por ti, ya no, ya no. Dile a Domínguez que al final lo logró, que lo de nosotros dos se acabó, que si te veo lo mismo me da to' antes yo moría por ti, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, 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 ya no. No hay ningún tipo de sentimiento contigo, Rochi volvió al día dominicano, Tiro Monkey, ja, que es lo que guau guau guau, dame la luz. Nata Record produciendo, Ricky, el 27, el mono blanco, para, ja, que es lo que, que es lo que. Caponi, The People Music, Windry, Braille, ay otra cosa. Ti guau guau pa'l mundo entero volvió al radio dominicano, Tiro Monkey. LK. Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Fiel a los que salen puros, son pocos los que quedan El código si somos somos, sino que lo muevan Los tigres bacanos poseídos con la envidia Yo no puedo cambiar eso, eso viene desde la Biblia Desde los tiempos de Cristo existe la demagogia Coraco dice que no es amigo, tú el que te auxilia Sígaste llenando, presumo de mi sistema No envidio, no traiciono, lo probé con mi condena Aquí todo fue por el paso, no me doblé en el proceso Nada me cayó del cielo, todo fue a base de pruebas En la vida nada es gratis, yo tuve que hacer mi trance Si en Dios pone la confianza, las bendiciones te llegan Por la culpa del pasado soy reverde No me enfoco en lo de nadie, me conformo con mi vida Porque yo pude encontrar una salida No me importa tu opinión, mi realidad nunca va a ser lo que tú digas Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele, verme coronao Diamante BB, el vidrio tintado Tengo eso encima, lo tengo enganchado Si te me tiras, te dejo tirado Te duele, verme coronao con tu intel agua y te llena Envidioso, tú me quieres de problema por lo mío Humildad de qué, si se están comparando eso azaroso Yo por qué no me rebaso y por la ira no me guío Tengo un cuento pa' invertilo Dime tú, me estoy buscando en un punto abierto Cuenta la hoja que estoy contando Es por eso que están llenos, perdieron el valor No quieren aceptar que yo no soy un perdedor Le duele, vete bien, no aceptan que tú lo hiciste Pero eso son cositas, falta mucho, aún resiste Que no tienen idea de los trotes que tú cogiste La hambre que pasaste si algún día tuviste triste Situaciones de esta vida que yo hice, cosa mala Yo no estoy orgulloso, pero no puedo cambiarla Ayúdolo pa' nan que me salgan doble cara No me importa, siento que Dios me lo paga Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele, verme coronao Porque tú no sabes lo que yo he pasado Esto no fue fácil, esto lo he logrado Mucho sacrificio, esto me ha tocado Yo sé que te duele, verme coronao Te amante, viví, el vidrio tintado Tengo eso encima, lo tengo regalzado Si te metías, te lo he tirado Que lo que, guau, guau, guau Rocky, volvió el rat dominicano Que lo que, compañero Nata Record produciendo El 27, que lo que, que lo que Trujillo, Nata Que lo que, que lo que, Alexi Dariel, hablamos ahora, niño Nuevo Rico Hace dinero, ese es mi delito Dios no se olvida de mí Por eso no me mortifico Me visto en baja, solo que está degranao También sé lo que se siente Viví la vida burlao Alta Gama, Nuevo Rico Traigan Champaña, mucho marico 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 Alta Gama, Nuevo Rico Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama 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 Mi religión en la calle, el tigre aje, lo predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque le ganan lo que trafico. Tengo en mi contato la ruta por Puerto Rico. Doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo Rico hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en bajas, solo que está degranao. También sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan campagna. Mucho más rico, alta gama. Nuevo Rico, traigan campagna. Mucho más rico, alta gama. Nuevo Rico, traigan campagna. Mucho más rico, alta gama. Nuevo Rico, traigan campagna. Mucho más rico, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, soguita y la cubana. La bola planta, doy la vuelta, la manzana. Todo en un lado, en un nivel que golo, que me da la gana. Me meto pa'l blog, que me da lo mismo todo. Eso está dentro de mí, lo sabe tú, el que lo vivió. Wiki que no falta, Demoli trae un blog. Yo doy la grama, la patilla, voy pa' la 42. Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones. Tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre, pero entro en la alta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. 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 Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, candelier, nuevo rico, no sabes tú, la cabo, iluminati, eh. El movimiento es paralelo, eh. Es mentira. No sabes tú, Leo RD produciendo. Saben Dembo, diré yo. Eh, te voy a una lula para cero uno. Coblan. Tú sabes que lo que es verdad, tú no hay que decirte mucho. Tú sabes que lo que es alta gama, nuevo rico, traigan champaña, whisky, mucho marico. Leo. Leo. Um.